¿Por qué el pueblo de Ocoa está así con el coronel Mateo Mejías que comanda la plaza en Ocoa? Que dicho sea de paso yo lo llamé al coronel porque quería oír su versión y salió corriendo y dijo que no estaba ahí. La gente cuando no está transparente coge miedo y se plumea. Eso fue lo que hizo el coronel de Ocoa con mi llamada. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el pueblo y qué dice la gente cercana? ¿Qué pasó? Noemí que tenía un niño o tiene un niño con Wander, Noemí Martínez, salen hace más de una semana en la noche, supuestamente salen juntos, de allá para acá al otro día Wander llega, Wander llega con mordidas y con arañazos y dice que él no sabe dónde está, él se presenta donde la familia el otro día a preguntar por ella, de que si no la han visto, pero le dicen para ella, tú y ella salieron juntos, ah no, no, yo no sé, yo creí que ella había cogido para acá, pero lo ven que está mordido y que tiene arañazos, cuando lo llevan preso. ¿Qué ocurre? Que él dice lo que dijo ahí, ¿qué hace el Ministerio Público y qué hace la gente? Jaratrean, él dice que él la última vez que estuvo con ella fue en un lugar, chequearon cámaras, todo, no es verdad, no estuvo en ese lugar. Ellos, cuando a él le preguntan por esos arañazos y esas mordidas, él dice que eso se la dio una novia que él tiene. ¿Quién es Wander? Wander es el mecánico de la policía en Ocoa, el mecánico de la policía en Ocoa, entonces, ¿qué ocurre? Cuando van a interrogar a la novia para preguntarle eso, oh y la policía no dejó entrar antes de que la interrogaran, dejó entrar a la novia allá a hablar con Wander, lo dejó entrar para que se pusieran de acuerdo con la coartada. Y cuando le preguntaron, ella dijo lo mismo que él dijo, que fue ella que lo mordió y que lo arañó, y le dijo, ¿qué? La novia. Pero para que ustedes vean la complicidad de la policía en esto, hace un tiempo que alguien fue y puso una denuncia contra Wander en la policía porque acusaba a Wander de haberse robado una transmisión de un camión, de un volteo. ¿Qué hizo la policía? La policía guardó eso, la policía lo guardó, y no siquiera lo pasó al Ministerio Público. Ahora, por el escándalo, la gente del camión volvieron a la carga. Entonces, ¿a qué está apostando la policía y Wander? A que no encuentren, si él mató a esa joven, a que no encuentren el cadáver, porque sin cadáver es difícil probar un asesinato o lo que sea, pero la policía está en la obligación, en la obligación de responder a eso. Y la policía tiene que dar una explicación, una explicación de por qué se le permitió a Wander reunirse con esa muchacha antes de ser interrogada, y por qué a Wander se le está tratando con todas las facilidades para que él pueda salirse con la suya. La policía sabe aquí, perfectamente, ellos saben, aquí la policía sabe cuándo un agente cometió una cuestión, y la policía incluso, agente hasta lo machaca. Yo no, claro que uno no quiere que machaquen a nadie. Las evidencias han de aparecer, pero para que ustedes vean hasta dónde llega el asunto, porque el tipo es mecánico de la policía, yo no quiero pensar. Que ellos están ayudándolo a encubrir. Piensen ustedes que ese joven haya asesinado a esa muchacha y se salga con la suya. ¿Qué es lo que va a pasar? Están creando un asesino en serie, porque si él hizo eso y se sale con la suya, ¿ustedes saben lo que va a pasar? Que va a volver a hacer lo mismo, porque él entiende que se puede salir con la suya. A él le conviene, y a la policía le conviene, que aclaren eso, y si él no fue, no fue, porque nadie quiere eso. Pero lo que ha hecho la policía, yo creo que es una cosa que da asco, eso es asqueroso. Y si hubiera respeto en este presidente, en este procurador, y en este jefe de la policía, si hubiera algún respeto por eso, esto habría que ponerlo ahí, ahí, y el pueblo de Ocoa, que sepan, que si el pueblo no se coge eso en la mano, ahí no va a haber justicia. Ya lo saben. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias.